dice la mona ustedes mismos se dan color y quemando yo soy un papá pero no hay un papá bolito pues sí entonces la cosa pues sí entonces día del padre no sé es de pensarlo mucho porque yo siento que no no tiene no tiene el mismo el mismo peso y aparte de eso es lo que dijo la alejandra que la mayoría de los integrantes no tiene papá es que quien habla todo esto hola 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 entonces ya comieron ustedes yo si no yo si no decidiste hija ya coman pues trataba con deseo el hambre el pollo y y ya no hay a porque no ha convertido ahora resulta que una pura macho y ahora es un día murido muerto pero así con este sabor está rico yo nunca había comido peliwey pero hoy sí me gustó sí es que está rico como que es carne de la que me ha dado siempre de res de la especial de la especial súper especial de la fina mira barrido todo de donde donde mira aquí sólo hay uno y aquí hay dos de verdad aquí falta y mire se está abierto y este no ve que gente va donde está el peliwey hola rico porque por todas las mamás y cada vez que he llegado a ese lado si hay carne también y este es mi llogron gracias hola ajá está buena bien buena a la chiquilla al al olor de macho almohado para mí la comanda de culpado lo que sepa como no estoy valido fíjate guau de cuerda cual ya comieron ánimo ya acabó es que la regaron si lo iban a dejar ahí no iban a quedar tenía que dejar los platos ya está preparado así como está de bueno así como está de bueno no iba a durar la hija cuando saben preparar las cosas cuando saben prepararlas ya la cervecita va un país porque se le siente el toquecito bien rico sabes que me ha gustado y así hiciera siempre ha gustado me ha gustado que todo a todos anduvieron en las mesas repartiendo un revoluto de nada y todos han comido la vez pasada que otra vez se le hacemos que tipo de que nos pasen pero como en consola un tipo de comida entonces nosotros le llamamos pues sí pero tiene que ser un solo tipo de comida bien ordenado qué tal les ha parecido por acá la cena estaba bien rica mis papás papá pey mucho gusto mucho gusto mira yo me estoy acabando me quedo rico no obviamente dije yo si le gustó lo hizo yo si no lo hizo el país a la cocina si les gustaron las tortillas yo las hice y si no y si no si les gustaron la hizo mi tío y yo las hice y el fresco quien no hizo ah si le gustó yo yo lo hice si no lo hice con mi tío si le gustó lo hice con mi tío la carne creo cuando pasó de coco que tenía que ser más cocos que piña y que está tratado su hija ha valido la pena ya que ya no llega a la casa un video vi que se la llevó la sonrisa de vera que aquí julio como guapa que no ha ido de la mamá de joelba y allá te está esperando y solo porque ya es tarde y tenemos muchas cosas ahorita mismo fuéramos no, basurero hay servilleta si le ha gustado me dijeron es que hubo un coco un coco gracias lo que yo he escuchado es que le gustó también el fresco a mi me gustó la mezcla de los tres sabores vaya don P entonces creo que está bonito para comenzar si les ayuda a recoger todo asegurarse que todo está recogido para que mezcle no sé si esto después si esto después cuando le llevo las palomitas es para mi gordo no me digas que le están engordando con tantas palomitas que le llevabas yo pensé que era un niño de unos ocho años porque decía siempre para mi sobrino para mi sobrino el niño que salía en la serie no se acuerda no, yo no yo como no andaba siempre mi amor pues ella ve ahí en la cámara no me acuerdo de verlo visto antes no me acuerdo de verlo visto antes no, a ella le prestaban el coche y cuando la veste la Alejandra que sabes yo a lo mejor no andaba yo por eso no lo he ajá, pero sí hizo series él ajá, o sea que ha salido cincuenta y uno cincuenta y uno cincuenta y uno tiene más llegado la maruca y la soña ah, ok vaya estaba rico todo yo ni el pollo ni lo probé no el peliway el peliway estaba rico riquísimo riquísimo queda riquísimo vaya entonces este Carmen no eso de último como cregamos hacer eso ahorita estamos en el día la madre ya ya pues ya pues porque ya están listos aquí y choco hola hola ya hay que dejarlo que está poniendo eso dale ponerlo quiero poner en Google quiero poner solo las imágenes que sea la imagen de las imágenes ah, pero no sé si tendrá navegador ahí nomás ponerle YouTube y le pones pausa tiene volumen de micrófono los dos tienen acá hola 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 mateneme esto por favor y que hago no la vayas ay ya vamos a comenzar porque se viene una sorpresa super mega extra bueno ok Carmen 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 por padre que le vas a dar voz a tu mamá no está aquí para darle yo para sanar a ver ese que fue el peligro el dios dolor de troma carmen ya están listos ¿dónde andabas? sacada el peligüey ya vas a decir que te dio dolor el peligüey me hablaba a mí hola andaba por el baño un guantadito andaba haciendo pipi bienvenida chiquín pase adelante pase no sea pene ya estuvo ah ok mejor padre que tengo la mejor madre que tengo ya dios gracias doy por eso tío y ya no hay pollo para que grabé ajá tenga tiene que grabar usted por eso la andan buscando bienvenida chiquín ahí viene con su niño ve fue la que fue la que fue la que señor es que está delgada usted no le ande diciendo esto oiga ay te espera una libra de arroz para vos sol me mandan todo un montón de bichitos de la grama por favor y me apagan las luces no quiero a nadie adentro vean con sus mamis fichas ahí te están esperando para que baile Nayeli para que baile Nayeli manda todos los bichitos para afuera porfa que saquee a todos los niños pase adelante chiquín como se llama su mamá chiquín como se llama su mamá mía consuelo consuelo pase a sentarse con confianza acompañe la sapo esto hay está ve el video loco chiquín chiquín